¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Hay que descolonizar los paradigmas de la izquierda para poder movernos adelante. De lo contrario, no va a haber resistencia frente a esta avalancha contra revolucionaria que estamos viviendo.